Levantate de tu lecho Levantate que ya todos queremos estar contigo Para pedirle a los cielos que te dé felicidad Levantate de tu lecho Y escucha esta serenata Que hoy día de tu cumpleaños Te venimos a cantar Levantate que ya todos queremos estar contigo Para pedirle a los cielos que te dé felicidad Levantate que la luna Con su hermosa luz de plata Viene a traerte del cielo Amor y felicidad Levantate que la luna Con su hermosa luz de plata Viene a traerte del cielo Amor y felicidad